Gracias por eso. Y qué bueno que me preguntan porque hoy hay una que en especial la quería mostrar. Bueno, tenemos esta nueva de Orlando, que la hice hace un tiempito atrás cuando pasó lo de Pulse, y es una pintura que lo tiene todo. Tiene el tantán de Orlando, tiene los colores de Pulse, tiene inclusive las almas que se elevan en color amarillo alrededor del león, que el león también lo puedes asociar con lo que es el soccer de Orlando. Digamos que lo tiene todo, y tiene exactamente el número por las 49 almas que se fueron ese día. Y siguiente, pero también transmite mucha fuerza, mucho blando, muchos colores, mucho brillo, como ves, hay esperanza y movimiento. ¿Sabes que cuando estaba leyendo las noticias en la otra parte del estudio, yo miraba, y me grababa los ojos teniendo, pero también leía los colores, y yo decía, estos colores representan la bandera gay. Y dije, ¿qué es lo que querrá decir en este momento el cuadro? Y qué lindo, pero el que le hizo en la hospital. Sí, y definitivamente cuando lo sabes de aquí, se erizan a uno de los días el león, cuando mencionas que todas esas lindines amarillas significan el alma de la... Estaba buscando el 49, mira, y ahora lo acabamos de ver en el 49. Y ver las almas también, las identifiquemos, simplemente las almas. Las almas están alrededor, y arriba de la cabeza, que son las que hay al centro alrededor, son las almas amarillas, son pequeñas, pero si las apuntamos, van a dar cuenta.